¿Qué onda, amichis? ¿Cómo están? Bienvenidos a un pequeñito video. El día de hoy vine con Alda a que entrenara por aquí, pues con sus amigos que están medio troncos, la verdad. Pero bueno, eso no es lo que hay que destacar de aquí. El chiste es que voy a ver cuánto tiempo logran dominar el balón entre todos ellos. Va a estar divertido, así que los voy a grabar y acompáñenme a ver qué tan malos son. Pero aquí tenemos a un amigo muy bonito. Y están por allá. Esos dos de la América son pésimos. Horrible. Ahora sí, se los presento. Aquí está Kevin. Aldair. Eso no cuenta por qué le va a la América. Ahí está Fran y él tampoco cuenta. No es cierto. Sí cuentan. Ahí van. Van a dominar el balón entre todos. Que no caiga. A ver cuánto tiempo pueden. Lo hacemos por repeticiones. A ver. Un, dos, tres, dos. Tenía que ser de la América. Echándole la culpa a los tenis. Madre, vas a tomar el mierda. Siempre con tus mamadas. Siempre. Una eternidad más tarde. Una... Uno... ...dol... ...tres... ¡cuatro... ...dol... ...dol... ...tres... ...tena... ...ocho... ...nueve... ...diez... ...once... ...doce... ...dolce... ...tres... ...doce... ...seis... ...siete... 18 21 22 23 24 25 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 26 27 27 29 29 29 30 Es así, es así .88 Hola Dios, soy yo de nuevo 3.89 Ok, va de nuevo Fue un poco más tardado, ¿no? Si George pierde, le damos toques 79 1.67 1.19 Ah, no mames 79 Sí, 79 fue 1.2 1 46 Ahora le vamos a subir la dificultad La van a aventar con el pie ¿Qué es eso, Fran? Ay, no El muchacho de los ojos tristes ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ay, qué hierro! ¡Venga, Mitch! Ok, un poco más abajo ¡Venga! ¡Eso! Tardó menos que yo, ¿no? Menos que yo, güey, ¿no? 2.25 Muy bien Festeja como jugadora Bueno, pues creo que tenemos un ganador ¿Yo? No se grabó, ahorita se los voy a poner Pero lo hice muy bien Yo gané, chavos Bueno, y el de ahí también ganó La Madrid La Madrid Una tecnidad más tarde La Madrid La Madrid La Madrid ¡Gracias!